hola qué vamos a hacer hoy pues hoy vamos a hacer unas bolitas de queso crujientes que están que te puedes morir y que vamos a acompañar con mi mermelada de higos y ciruelas que la estoy haciendo aquí que estará en otra receta en otro vídeo así que chequearlo lo pondré pegadito pero para que lo vayas mirando está mermelada hasta que te puedes morir y este en concreto es un poquito picante porque la vamos a comer con nuestro quesito pero la presa de picante o sin el picante bueno muy fácil muy fácil muy fácil que necesitamos mirar tengo aquí queso gouda que serán 250 gramos y que tengo queso emmental podéis utilizar el queso que queráis normalmente suele quedar mejor con el gouda pero el sabor de elemental es que es delicioso entonces con el queso que queráis que funda bien que os guste a vosotros yo tengo aquí medio kilo dependiendo de las bolitas que queráis hacer yo hago bastante si las congeló esto es un aperitivo buenísimo que luego podéis freír rápidamente cuando viene alguien y está riquísimo y qué más vamos a necesitar necesitaremos los huevos vamos a necesitar pan rallado como una tacita bueno un poquito menos harina lo mismo y vamos a necesitar dos tazas de cornflakes cornflakes o cualquier otro cereal parecido al cornflakes que no tenga azúcar y que les vamos a romper un poquito y que queden bien crujientitos y mirad voy a utilizar también media tacita de nueces que voy a triturar un poquito con un morterito lo podéis triturar en un robot si queréis y que vamos a poner también así que muy fácil muy fácil venga vamos a empezar que está tirado y está que tú puedes venga pues vamos a empezar cortando el queso gouda veis que he comprado una pieza así entera para poder hacer pues cuadrados primero hacemos así tiras y ahora pues lo cortamos en cuadraditos funde mejor el queso gouda que el emmental bueno pues venga así en allá tenemos el queso cortado pues yo agarro un trocito del quesito que tenemos cortado en cuadraditos y hago así lo voy pasando en la mano porque para poder hacer pues un poquito tipo bolita no hace falta pero a mí me gusta que se le quiten las esquinitas hay que apretar bien el queso tiene que estar evidentemente del tiempo si lo sacáis de la nevera pues no os va a salir ya os lo voy diciendo y lo dejamos así perdón y las vamos poniendo hacemos lo mismo espachurramos así un poquito se las aplastó muy bien es para que no tengan las esquinitas venga por magia potagia ya tenemos todas nuestras bolitas de queso gouda hechas ahora vamos a cortar este este queso a ver que lo voy a cortar primero por la mitad se les parece mejor no se es menos maleable también os digo mira de elemental lo tengo en cuadraditos pero es más difícil darle forma no vais a conseguir darle forma entonces lo vamos a dejar así vale y además así los diferenciaré venga bueno pues una vez que tenemos nuestro cosito cortadito lo vamos a rebozar venga vamos a preparar nuestras nueces venga pues las ponemos en el mortero y las vamos a ir picando bien ya habéis visto que no se tarda nada en hacer así bien picaditas perfecto yo creo mirad veis ya está esto lo podéis hacer con la termo mix o con cualquier robot si queréis yo pues para no sucier todo el termo mix y luego así con el mortero no se tarda nada es muy importante a ver que se quede así veis que es como arenita pero que tiene algunos trocitos pero tiene que tener una parte que esté triturada que sea como arenita para que se adhiera bien a nuestro queso a mí me gusta que tenga algún trocito pequeño me gusta mucho y porque así pues morder el quesito morder un trocito de nuez pues también me resulta muy agradable bueno ya habéis visto que esto es súper fácil y no se tarda absolutamente nada ahora batimos nuestros dos huevos los batimos bien estrujamos nuestros con flex así con la mano para que no estén tan grandes y se puedan adherir mejor a nuestras bolas de queso así aquí tenemos media taza de pan rallado que la vamos a mezclar con nuestra media tacita de nueces bueno pues mira aquí tenemos nuestro quesito nuestra mezcla pantalla con las nueces los con flex el huevo y un poquito de harina algo le voy a poner mirad eso es un truque un poquito de agua es como una cucharadita dos vale un poquito más porque porque así no escunde bastante más escurre más el huevo al caer y con demás es un truque muy bueno venga pues ahora voy a empezar a pasar primero las bolitas por un poquito de harina de la harina al huevo del huevo lo vamos a poner en nuestra mezcla de pan rallado y nueces lo volvemos a pasar por el huevo y luego por con flex es importante hacer todo esto porque tiene que estar muy encubierto para que si no al frío se nos puede salir el queso vale tengo preparada ya aquí una fuente cita donde las voy a guardar porque luego los vamos a meter en la nevera venga vamos en el huevo ponemos así un huevito del huevito lo vamos a pasar aquí y venga aquí mirad como os he dicho yo lo hago con la mano porque porque tengo aquí trocitos de de nuez y me gusta que se me peguen veis así al quesito que se va pegando bien al quesito de aquí pues otra vez aquí venga el huevito le damos así un poquito a ver perfecto y ahora lo vamos a llevar a los compres los compres lo mismo le damos vueltecitas y cuando ya lo tengo bien cubierto lo agarro con la mano y lo espachurro un poquito no os preocupéis porque se van a quedar después crujientes igual pero es para que ahora se nos pegue bien bien cada bolita es que tenga mucho crispy o sea mucho conflicto pegadito mira que bien quedan lo ves cosa ley de aquí lo ponemos pues en nuestra fuente venga pues a seguir bueno pues aquí los tenéis estos los redonditos son los de gouda los voy a meter en el congelador los podéis sacar dentro de 20 minutos y les vais a hacer pero si no los guardes así cuando estén congelados ya los metes en una bolsita y los tenéis congelados y voy sacando según necesitéis venga pues yo voy a meter estos para que estén bien fríos antes de freírlos vale venga y luego ya me pongo con la otra tanda pero creo que voy a hacer los primero la foto con estos porque me voy a quedar sin luz sino aceitito calentito cuando esté calentito vamos a ir metiendo nuestras bolitas de queso cuidado darle vueltas ay qué maravilla cómo están quedando qué maravilla me encanta me encanta me encanta mirad las que tengo ya aquí mirad qué bien están están estupendas que te rapidete porque hay que comer las calentitas aguanta un poco he fundido el queso no os crees que inmediatamente se pone el grito pero vamos que no se puede dejar ahí perfecto y aquí está esta maravilla mirad lo pongo acompañado de unas necesitas un poco de la mermelada picante que he hecho de higos y ciruelas que la tenéis en otro post y esto no se puede aguantar bueno si os gusta ya sabéis seguidme darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas